La tapatía Mariana Arceo se convirtió en la primera atleta mexicana olímpica que da positivo por COVID-19 luego de tener un campamento en Barcelona donde se contagió con el coronavirus. La pentatleta estuvo en suelo catalán desde el pasado 1 de marzo luego de competir en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en el Cairo, Egipto. La primera mujer en conseguir una medalla de oro en pentatlón moderno en la historia de los Juegos Panamericanos arribó a México el domingo pasado y de inmediato fue sometida a las pruebas correspondientes luego de que en el campamento en España tuvo contacto con un compañero que se ve infectado con el virus que tiene el vino al planeta. Arceo cuenta que al darse esa situación su colega desalojó las instalaciones mientras ella y su equipo multidisciplinario fueron aislados desde el viernes en un hotel de la ciudad Condal pero recibieron la autorización de viajar a México este fin de semana donde está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La medallista en Lima 2019 quien ya tiene su boleto a Tokio 2020 tuvo que cancelar una competencia en Bulgaria debido a que es uno de los 93 casos confirmados con COVID-19 en México.